Música Bueno, llegó la hora de la verdad ¿El tema era? El tema era ¿Quién compra más? ¿Las mujeres o los hombres? Hombre, las señoras, vida mía Emilio y yo estamos de acuerdo, claro ¿Ustedes son? No, 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 claro Y además no tenéis fondo, ni tenéis límite No, 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 chequearás, lo que no hay es fondo Ahora, nosotros los hombres, también hay que decir Nosotros decimos una cosa Los hombres vamos directamente, a mí, bueno, por lo menos yo Me hace falta alguna cosa y tal y cual, voy al sitio, dime esto, adiós Ahora, pero cuando compramos cosas, compramos cosas caras Por ejemplo, vamos y nos gusta un estéreo, goma para el auto, excepto neumático Compramos las mejores y no andamos escatimando tantas cosas Porque cuando nos gusta algo, vamos a eso y lo compramos Y tú hablas con cualquiera de las personas que atienden al público, por ejemplo Y siempre te dicen lo mismo, ¿no? Dicen, no, ¿usted qué prefiere? ¿Hombres o mujeres? No, no, yo prefiero a los hombres porque las mujeres son pesadísimas No, no, tampoco así, Emilio Muchísimo más, sí, eso no es un insulto, no es una cosa que simplemente... Pero mira, compramos más cosas porque sabemos comprar y gastamos menos dinero porque vamos buscando dónde están las ofertas Ellos no, ellos ven una cosita en un periódico, eso es lo que quiero decir Ni siquiera averiguan dónde está más económico, sino paquete Y se gastan el dinero de todas nosotras Pero sin embargo, ustedes van a una tienda y entonces van a buscar una cosita Y dan el recorrido por toda la tienda, por toda la tienda, por toda la tienda Para ver, para comprar una sola cosa Y nosotros vamos a lo que vamos y se acabó Bueno, pero ya va, déjenme hablar, déjenme defender a toda la gama Somos dos contra una Sí, no, no, aquí, pero ¿y esto qué? Es un ataque así No, es que yo sé que es así Pero es que es verdad, es verdad Vosotras cuando os ponéis de compra os ponéis pesadísima No, 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 ya, yo lo dejé hablar Cuéntanos Mire, dígame usted, señora, que nos está viendo, si no es verdad Nosotras vamos, buscamos las ofertas Nosotras vamos, cuando damos la vuelta por toda la tienda No es que salimos con la tienda al hombro Sino que buscamos y vemos a qué precio está esto Y después hacemos un recorrido posterior Y vemos si lo han bajado de precio Y solo cuando encontramos una buena oferta es que lo compramos O sea, nosotros vamos buscando las ofertas Ellos no, ellos van con agua y van saliendo y salen con lo que compraron Si les costó 500, 600 o 1,000 dólares no les importa Y cuando las señoras os lleváis al marido de compras Es una tortura, una mortification Eso es verdad Eso es verdad ¿Cuál es el amor de ustedes hacia nosotras? Uno no tiene que ver nada con el amor No, 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 no ¿Todo les parece un sacrificio cuando salen con nosotras? No, ojalá que te toque salir con la otra Salimos a cenar, pero oye, salir de compras con vosotras Es del infierno Tenemos algo especial que habíamos preparado para ustedes sobre el tema Así que vamos a verlo adelante Las mujeres son felices rebuscando entre las colecciones de accesorio, ropa O dándose una vuelta por la sección de calzado Les encanta rociarse con muestra de un perfume antes de comprar otra cosa Sin embargo, los hombres consideran que comprar es más bien una misión Salen con el objeto a comprar bien determinado Y tan pronto como lo obtienen, quieren abandonar rápidamente la tienda Algunas de las conclusiones, según estudios, dicen Los hombres compran, las mujeres van de compras Otras dicen Las mujeres suelen estar más involucradas en toda la experiencia de ir de compras El comportamiento a la hora de ir de compras Refleja las diferencias de género que se manifiestan en diferentes aspectos de la vida Las mujeres piensan en las compras de un modo interpersonal y humano Mientras los hombres consideran que es algo más instrumental Se trata de una tarea que hay que ejecutar y punto Debido a las circunstancias a las que la mujer es sometida día a día Podemos decir que estas compran más No, exactamente Pero ustedes saben la tensión que las mujeres pasamos Porque tenemos que salir a la calle, buscar precios, comparar precios Comparamos, sabemos, los precios en todas, en todas las tiendas Vamos, que lo pasamos mal, lo pasamos fatal No, es la tensión, el estrés que esto nos ocasiona No hay nada mejor para matar el estrés que ir de compras Porque se detienen en cuanto a cosas van por cada pasillo Tienen que ver los precios de todo, de todo, de todo, de todo Aunque no lo necesiten Nuestro cerebro es una computadora ambulante Nosotras vamos de un lado comparando Vamos viendo, aquí nos entra el precio y en este vamos comparando Y vamos diciendo que tienda lo encontré más económico Vamos un momentito a la calle, sacamos las cámaras Con Maris Leivis, a ver qué es lo que piensa nuestro público Para usted, ¿quiénes compran más? ¿Las mujeres o los hombres? Por supuesto, las mujeres ¿Por qué? Nosotros nos gusta estar siempre de shopping Vestirnos bonitas, lo que sí, la ropa, los zapatos, los perfumes Las mujeres Para mí, la mujer ¿Por qué? Porque llevan más cosas, tienen que ponerse más cosas Uno es más deportivo, uno con un short No, no lo mismo, pero es más deportivo La mujer tiene que taparse más su parte, su físico Sí, los hombres cuando van a comprar, compran demasiado, es verdad Y principalmente los rastreros Bueno, las mujeres en las tiendas Y los hombres con mi esposo en la comida A él sí le gusta la comida, a mí no me gusta comprar comida Dígame, no, no Este hombre se pasó Es que yo no he dicho que ustedes no tengan razón En cuanto nosotros compramos más El por qué lo hacemos es la explicación que yo estoy dando El por qué realmente nosotras nos estresamos más Porque vamos, comparamos precios Pero déjeme decirle al señor ese que estaba diciendo Que las mujeres tienen que ir más tapadas Y por eso compramos más ropa Por favor, no sea ridículo No, yo no quiero decir A veces compramos ropa más pequeña que cuesta más caro Pero tu hijo no dice que cuando tú quieres ahorrar tiempo Tú mandas a tu hijo a la tienda Porque él va directo a lo que es y ya Mira, en cuestiones de comida Sí, yo le hago una lista a él Y él va única y exclusivamente Y compra los seis productos de la lista Cuando yo voy, llevo la lista con los seis productos Compro de todo menos los seis productos que están en la lista Se te va pegando cosas Ah, mira esto, mira Y después se me olvida lo de la lista Porque ni siquiera la saco de la cartera Entonces, en eso sí Porque ellos van como que Déjame salir rápido de esto Que mi madre me mandó a hacerlo Para una vez un sacrificio Pero ahorras tiempo Hay una palabra Las mujeres disfrutáis ir de compras Y mareáis a la dependiente Al dependiente Porque vamos, yo tengo varias a hombres No, no, yo no Y entonces, no, no, no Y esto cómo es Y me lo pruebo Y me lo quito Y me lo pongo Y no sé qué Y tal y cual Y después lo dejan Y después lo dejan, claro Porque lo van a encontrar más barato Y te voy a decir algo Tremendas Tú sabes cómo sabes Cuando una mujer va a gastar dinero Cuando va lo más deportivamente vestida Cuando va con lo más cómodo de la vida Tú vas vestida de tu trabajo y eso Y raras veces te vas de compras Así que no se engañen No se engañen Vámonos Mañana, señores Bueno, amigos Hasta mañana a las siete de la mañana Que estaremos aquí en Buenos Días Latino En Mira TV A las siete de la mañana Mañana jueves No dejes que nadie le haga una broma hoy Día de April Me voy a cansar Hasta mañana Prende tu televisor Prende tu televisor Que todo es Mira TV Y mira que bien se ve De luna viene, comienza Y ya estamos al aire Tú sabes Al aire Y no lo cambies No Buenos Días Latino El show número uno Ya va a empezar Prende la tele Buenos Días Latino El show número uno Ya va a empezar Prendelo Prendelo Ha 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 ha